Con las caras maquilladas y ataviados con ropas desgastadas, centenares de zombies han tomado las calles de Sitges. Muchos ciudadanos no han querido perderse este terrorífico desfile donde se han podido ver disfraces de todo tipo, desde novias cadáveres hasta un torero zombie. El desaparecido rey del pop también ha estado presente en esta marcha junto a otros muchos personajes. Estos muertos vivientes han recorrido los lugares más cénticos de Sitges con el objetivo de sembrar el pánico entre los asistentes. Esta ha sido la tercera edición de este desfile, bautizado como Zombie World, que se celebra en el marco del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges. Tras tomar la ciudad, los zombies han querido celebrarlo con una fiesta en la playa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!